La empresa Verificación y Monitoreo presentó ante la sesión de la Comisión de Radio y Televisión del Instituto Electoral el monitoreo correspondiente de las notas informativas que se publicaron del 16 al 31 de mayo de 2012. El representante de la empresa que se encarga de monitorear a más de 200 medios de comunicación explicó que los partidos de izquierda han tenido una atención distinta a la que tenían en otras elecciones. De las notas informativas electorales el 56% son de radio, el 35% de prensa escrita y el 7% de televisión. Especialmente hay un cambio en la percepción que se tenía de la izquierda, específicamente en el Estado, con respecto a los procesos anteriores. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina